Oiga, y en Leancaster, la oficina forense ha identificado hoy a un joven de 15 años que murió atropellado por un auto. Bueno, las autoridades están investigando si el conductor manejaba bajo la influencia de alguna sustancia prohibida. José Ábalos tiene toda la información. ¿Qué más se sabe, José? Buenas noches. Buenas noches, así es. Lo último en esta investigación es que la víctima ya fue identificada como Adrian Smith, un joven de apenas 15 años de edad, quien aparentemente se encontraba tratando de cruzar esta calle acompañado de su madre y de su hermana. Las imágenes de este horrendo accidente hablan de las pocas probabilidades que tenía el joven Adrian Smith de salir con vida tras ser atropellado, obligando a las autoridades a analizar la posibilidad de que el conductor no haya estado en sus cinco sentidos. Puede ser supuestamente que alcohol y o drogas posiblemente tiene el conductor del carro. La destrucción que dejó este auto a su paso solo confirmó a las autoridades que el conductor viajaba a exceso de velocidad. Las autoridades también confirmaron que el conductor del auto se encuentra hospitalizado con heridas menores y que pudiera enfrentar cargos tan serios como asesinato involuntario. Ese es el reporte que les tengo. José Ábalos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.